hola un saludo que vienen seguimos con mister shift y episodio 6 y bueno vamos a continuar no sé cuánto bien que quedar yo creo que ya estábamos al final al final la máquina está en el corazón de la operación de stone casi estamos ahí usa tus habilidades para acceder para hacer un destrozo épico vale o venga llegar a la máquina tata 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 hostia vale podemos coger los palos de los tíos molón de latias ojo ojo padre entre la cabin play que era cortito pero ella llevo cinco capítulos Vale Sin querer había cogido Joder, que rápido han llegado las balas Vale, es que estoy Estoy frío, eh No pasa nada, no pasa nada ¡Uf! Vale, como siempre Aprovechando Lo máximo las coberturas Mi gran salón Nunca voy a poder arreglar eso Mi mármol italiano quedó arruinado Y esto a mí ¿La batalla contra el malo? Si él también se teletransporta Va a ser un poco épica, ¿no? ¿O no? Vamos Cuidado ¡Uf! ¡Uf! Hay láser ahí, eh Ojo, ojo Hay que procurar No tirar a A Ninguna persona A los cristales, eh Si no Esa parte Y que no dispara en ellas tampoco Me cago en la hostia ¿Cómo se ha roto La parte de abajo aquí? Vale Cuidado Ahora aquí es cuando viene gente ya Las partes rotas Cuidado, eh Cuidado con las partes rotas, eh Hostia Que putada Me cago en las Hostia Es jodido Porque Claro, te van saliendo Como sin querer rompas Un... Claro, si estás siempre Delante de esto No pasa nada Pero claro Como estés ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? Uff 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 No, me voy a poner por aquí Vale Uff Gracias Ay, sufro mucho Con este Uff Miras Uff Yo Me cago en la hostia Cucu Cucu Tras Tras Vale Uff Joder, eh Muy bien ¿Qué sois? ¿Qué sois? No, me cago en la hostia Voy a ponerlo Cuidado Que si te... Osea Como te relajes un poquito Más de la cuenta Jodido, eh Wow Excelente El ascensor Nos llevará directo A la máquina Ya Muy bien Follow Pinchat Adrián López Cucu 150 Pinchat Puta Light El are LED Muy bien hecho Muy bien hecho Ahora que Espérate Hostia, estos son los peores Vale, perfecto, ¿no? Ups, destruí el ascensor Ahora voy a por ti Cúbrete Cúbrete de qué Uy, vale, vale, vale Vale, vale, vale Uff, genial Porque se han matado entre ellos, eh Que si no Hostia Vete a verlo que vais a salir Me cago en la hostia O No es fácil, ¿eh? No, tío Lo tenía todo hecho bien No me iba a nadar, tío A ver Qué difícil Es, me cago en la hostia Me cago, güey No, 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 no Vale A ver Ah, cuidao Está bien eso Qué cabrones Estaba mirando a ver qué parte era No, 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 no... Ufff... Ufff... No estoy agapo esto, pero... Bueno, por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me da cuenta! He pasado por al lado de ella De la tipaca no me da cuenta Vale A ver ¡Uff! ¡Mi cão! Ah Vale ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Cómo subimos? Ah, otro piso más Oh, pues ponía que era corto Pero llevamos seis capítulos Eso son tres horas Más o menos Bueno, a ver, claro, tres horas Pueden decir que es corto, ¿no? Pero yo no sé, tampoco se me está haciendo nada corto, ¿eh? Esperaba poder evitar esto Debemos desviarnos De la contaduría ¿Eh? Los contadores de Storm Son implacables e inflexibles Ten cuidado Perdidas económicas Vale, es el nuevo No pasa nada, no pasa nada ¡Eso es lo que tú de mí! ¡Muf Outro! ¡Eso es la voluntad de Storm ¡Ven! ¡Me caen! ¡Muf Outro! ¡Ven! vale la de los mates esterita esto es para que tiene el mate voy a coger objetos, pero es que prefiero ir con el puñetazo casi vale, perfecto perfecto, perfecto perfecto ah 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 vale que han teletransportado minas vale, vale, vale no se vea eso ah 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 me cago en la hostia ¡Gracias por ver! Vale 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 Me cago en la hostia. Hostia putadio. Que venga, que venga. Uff. Vale, este está hecho. Cuidado, cuidado, cuidado. Me cago en la hostia. Me he relajado ahí. Me cago en la hostia. Vale. Si vamos por aquí primero... Vale. 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 Jajaja, menos mal que la guía es tonta. Hay que matar los más tontos, los más fáciles. ¿Creo alguien más? Supongo, ¿no? Esto parece una de esas juntas. Podemos tirarlos por ahí en el fondo, pero... El precio informe de Trimistrar de Stomp Corp mostrará pérdidas significativas. Jajaja. Vale. Tiene alguna fruta, tío. ¡Mucha gente armado! ¡Mucha gente! Lo acabo de atravesar eh, osea, toda la pantalla. Cuidado. No podía atravesar, no me atravesaba esto. No se lo que ha pasado. Vaya, la onda expansiva. Estupendo. No. 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! UFF! Uf! ¡Uff! ¡Auuuw! ¡Madre mio! Me voy por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¿Si ya está? ¿Me lo he pasado? ¡Hostia! ¡Es que no puedo hablar, eh! ¡No! Quedaba uno. No lo he visto. No lo había visto tampoco. Se ha movido el cadáver. Me cago en la hostia, que no he podido entrar. Vale, estaba mirando mi pierna. Vale, un momento. Esto es muy tenso, esto es muy tenso. Vale, tenemos una escoba. Falta alguien, ¿eh? Vale. ¿Pillamos la escoba, o qué? La escoba es el arma mortífera. Buah, mira esos dos, tío. Falta uno, creo. Ufff! Oh! Oh! Ah, vale. Eran bidones. Vale, vale. Vale, no me acerco ahí Me cago en la hostia Me cago en la hostia Me cago en Me cago en la hostia 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 Vale Si nos juntamos por aquí Que salen por aquí Vale No pueden pasar, tío Vale, uno menos Vale Cuidado, eh Que aún vendrán más Cuidado, que el tío ese está loco Vale Aún queda gente, eh Coq Coq Coq, coq Hola Uff Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Joder, pensaba que ya estaría Pero no Aún queda un poquito más Así que nada Lo dejamos por aquí Y ya nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis, dadle like Compartid el vídeo Y todo eso ¡Hala! Hasta el siguiente